bienvenidos a buenos días buenos días gente estamos la mañana de hoy en casa y voy para el taller vamos a llevar el jeep la garra el jeep de idelfonso que van a montarle suspensión de brazos largos la suspensión de él se vendió se le va a montar a brian juber se llama el jeep juber y hay mucho trabajo estos próximos dos días y medio como estar aquí con los muchachos aparte el mejor que está pasando ya bueno entró la garra al pino donde le van a montar su suspensión y el otro este es un donante para otro vehículo jubel jubel vas a crecer papá vas a crecer ya no más 35 y mira la se van se van las 35 maxis tan nueva gente nueva nueva la vez se pare para grabarlo para que ustedes miren nuevecita las cuatro las vamos a vender maxis racer mt bueno este vamos a montarle varillaje tiene el pismán suelto y vamos a aprovechar y montarles recios delantero y trasero 488 así que manos a la obra papá ya ahí va a ser donde va a ser tu trabajo jubel ya desmantelación el de supercharger ya se está trabajando ahorita sale entrado para ahí y vamos a probar otro y bueno próximo vehículo a meter para el taller el de jonathan publicito en la etapa de diferencial trasero ahí fue mala de nosotros vamos a meterlo para ya sacar la tapa volver a meter silicón y vamos bueno ahora andamos en el ricón rojo vamos a probar a ver cómo quedó el trabajo por yo en que la montaron terminales de las curvas también vamos a ver cómo está el guía que esté derechito y miramos para tras pantalla para llamar al cliente y hacer la entrega de su vehículo bueno y lo normal es que yo siempre viro para atrás rapidito pero este y quise probarlo en una distancia bastante larga tiene su guía bien derechito bien bonito las restas que puedo conseguir son estas que están viendo aquí al frente no tenemos más restas muy largas aquí en sidra trabaja de show se siente ahora sí que es súper sólido y vamos para el taller entonces a entregarlo bueno ahora nos montamos en este rubicón amarillo que se están quejando de que hace una vibración extraña a 50 millas pero y dónde yo voy a meter 50 millas tienen que bajar para el pueblo y le veo muchas luces prendidas en el dash ya para allá un árbol de navidad lo que tiene ahí tiene módulo dañado o a veces dañado o algo así mismo lo vamos a probar eso primero bueno estamos aquí ya en el desvío en el pueblo y vamos a buscar dónde podemos conseguir esas 50 millas mira la luz está verde 40 vamos a ver vamos a ver se quede verde muy bien ay se me metió en el medio ese carro me cago en la isla ok dale pero no me hace el problema que el cliente se queja va a ver que sacar de la tapa el diferencial o algo así porque transmisión no es vamos a apagar esas luces primero vamos a mirar que hay que escanearlo para ver por qué tiene ese montón de luces prendidas y le vamos a sacar el cover del diferencial a ver que no haya nada roto dentro del diferencial o algo así porque la transmisión está perfecto y la lluvia está bien fea gente y es que está pasando un huracán creo que está entrando un huracán en estos momentos para la república dominicana y haití ya nuestros hermanos de allá ya como lo irán a pasar se están formando más más de estos ciclones en México también creo que pasó uno en la parte de arriba por Baja California esto está loco el clima está loco imagínense que cuando yo iba para Chile los muchachos me dijeron guardi no vengas en esta época porque no hay tanta nieve para escranbiel y yo le dije bueno es que no tengo más break este es el único momento que tengo ahora mismo con todo el trabajo que hay y me dijeron bueno pues dale y saben que cayó nieve y estaba todo súper normal súper normal esta mañana vi fotos y videos de una guagua allá en la nieve y todo así que yo no tengo ropa de frío preparada para nieve vamos a ver que consigo en casa y que me compro por allá yo me meto en un lugar de estos que le llaman ellos tiendas americanas de ropa usada y me compro un abrigo usado unas botas usadas y medio mundo y después se lo regalo a alguien cuando me mire para atrás porque yo no necesito ese equipo así que el clima está bien feo gente y nosotros no volvemos para la cuenca por buen jato tengo muchos compromisos ahora mismo pero mira se me había olvidado decirle gente mi hermano tiene un grupo que va a estar llevando para la cuenca creo que este fin de semana que viene ahora y me dijo que anunciara que cualquier persona que lo quiera contactar y traer su grupo que él va y lo lleva y todo claro responsablemente porque sabes que él es medio loco pero de esa manera pues depende de los vehículos que vayan y las personas que vayan pues se comunican con él y él lo lleva para que conozcan la cuenca conozcan finca las vacas y si quieren ir a las palmas todo eso por ahí para abajo yo por ahora pues tengo bastantes compromisos estoy un poquito alejado del fango venimos demasiado un empalaguez de fango y se preguntarán qué está pasando con el cat el cat está guardado para algo bien grande y espero que pues me salga si no me sale pues perdí el tiempo pero si me sale va a ser algo brutal no lo puedo guayar no lo puedo ensuciar demasiado nada prácticamente pero es algo que me conviene mucho 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 así que ya ustedes se van a enterar lo que acabo de ver en este equipo no crean que estoy rebuscando ni nada yo no que busco a nadie nada no me interesa lo que tenga cualquier persona en su carro simplemente que me acabo de dar cuenta que miren esta línea que hay aquí que marca el centro del guía y al igual también la hay acá así que este es el cover que necesita y delfonso para mantener las gomas derechas y delfonso mira lo que chulería mira mantiene estas gallitas arriba y ya tú sabes que tu goma es tan derechita se supone que la palabra jeep siempre esté derecha y delfonso esto no hace falta pero qué caray eso le pasa a muchísima gente para montar los spacer hubo que cortar todos los espárragos que dolor en el corazón el 392 ya montando de las botellas para sacarlo este lo paramos por ahora el amarillo ya no tiene diferencial atrás y ya no me invito no va a tener al frente y empezamos con la monta de la suspensión bueno y aquí tenemos el jeep de jubel la lavada y adiante pero este tipo no es grande hace tiempo mira lo que yo digo gente esto es lo que yo digo de un cajón sucio que pelota de tierrero y ahora y ahorita eso se va a convertir en un fanguero con esta lluvia bueno montamos en el jeep de jonathan ya se le corrigió el líquido que tenía en la tapa de la tapa delantera y él se está quejando de un chiqui chiqui por ahí abajo voy a correrlo a ver si yo le siento algo esto se siente tan nuevo está bien difícil cogerlo un ruido ahora la calle está tan mojada y las tomas hacen ruido esto va a ser difícil escucharlo y le vamos a aportar todavía más y más y más a los filos la llovera está tan brutal que miren cómo está lavando el fango de la finca que está frente a las palmas y adiante todo el agua el fango colorado está cayendo a la calle mira cómo baja por ahí para abajo cinturón es cinturón nos vemos bueno nos montamos en otro jeep más gente y mi protocolo de montura en un carro me montó prendo apagó el radio al momento lo apagamos totalmente el aire pues lo prendo verdad es lo más bajito aunque este está haciendo un ruidito por ahí voy a tener que apagarlo porque yo necesito escuchar ruido y lo que nunca hago que lo voy a hacer ahora es poner mi cinturón y el cliente se queja de que cuando arranca él siente que el jeep está como si estuviera soldado el diferencial vamos a ver que yo puedo sentir se siente súper bien la verdad que sí a cogerlo no me quiere hablar yo lo siento muy bien voy a tener que ir donde Raúl a preguntarle si hay algo más que lo que yo sí siento es que yo escucho el sonido de afuera muy adentro y las puertas están cerradas y todo se supone que los jeeps no son así digo, sí se escucha afuera pero a un nivel vamos para el taller otra vez a preguntar a ver qué es lo que está pasando con este jeep bueno, bueno, bueno y de salir del taller pero ya estoy regresando gente ya estoy regresando vamos a ver qué pudo haber pasado durante el momento en que no estuve me dijeron que adelantaron bastante el eje amarillo así que vamos para allá ahora mismo a ver qué está pasando llegué aquí al taller cuatro y pico de la tarde y miren el GD de Alfonso sin tanque sin nada por debajo pelado completo a la lata como quien dice miren quién está aquí Mr. Tanque tanque, sí, mucho tanque, pango, mucho ya entre bueno, pero hay que hacerlo de esa manera para que quede nítida el taller se va si alguien lo quiere me deja saber se va a vender el taller Terraflex con su base de repuesta y todo si tú vas a comprarlo en Terraflex te pueden vender esto o esto aparte él compró todo para tener su repuesta y todo bien puestecita que aguante peso y todo volvemos a de fábrica no vamos a usar goma la parte atrás el amarillo ya está pelado pelado, pelado a la lata y ya acabo de hacer las marcas esta es la peor base para sacar esto coge un buen rato más de medio día casi un día sacando esa base de ahí es sólida hay que sacar esta la que está detrás creo que también está todavía no la marqué pero creo que se va a ir también hay que sacar esta que está aquí el mofle ya eso no funciona este travesaño también lo vamos a sacar esta se va este también este también aquí 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 bueno una limpieza total el chasis para entonces empezar con todo lo que tenemos ahí todo eso que está ahí viene para acá así que mañana picotillo a todo dar aquí el transfer se sacó se monta Slip Joe y ya tenemos la come los aros este negrillo ya empezaron a abrirlo al frente ya está abierto mañana cuando venga Micha que faltó hoy para montarle los recios y Juvel mira ya está montándole goma al nene de Juvel vamos a ver cómo se ve salió el gris y entró la ram ball joint de arriba ball joint de abajo racampiñón y un montón de cosas más vamos a tocar el piso de Brian y mira lo quería a 8 pulgadas de altura primer JL en Puerto Rico a 8 con goma 40 nada mentira falta bajarle vamos a mandar una foto espera vamos a mandar una foto para la broma ahí es ahí es ahí es ahí es ahí es ahí es oye contiguioso se ve alto ahora el Dider Fonso el Fender ese bien finito bien finito Smithy Bill el Dider Fonso hay que sacar Header hay que sacar los Dider Fenders hay que sacar estas bases que están aquí las van a eliminar todas las bases de la forma de fábrica ya este carro más nunca va a poder tener brazos cortos esa base que está ahí también va a eliminar esta va a eliminar también se va a montar esta que está aquí vean aquí esto va en el chasis y ahí vamos a tener la base de arriba y la de abajo del brazo va exactamente así en esta posición esta es la de arriba y aquí va el brazo de abajo long arm brazos largos por eso es que esto no es una instalación barata gente la desmantelación es exagerada ya vieron desde mofles y en el fender todo por debajo diferenciales cardan todo tanque de gasolina todo 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 eso que desmantelar nada fácil aquí vamos a ver que chulería queda este carro vamos a sacar el jeep de brian y mudarlo de pino pino de alineamiento para montar el trasbal trasero y los otros chulerías que están faltando bueno vamos a sacarlo de aquí no puedo darle movimiento muy brusco porque no tengo trasbal a la parte de atrás el radio voy a apagarlo odio los radios prendidos cuando estamos bregando con los jeep y vamos a guardarlo para mañana gente ya el día de hoy se acabó casi a hora y voy a organizar todo esto para irme para casa un día lluvioso aquí en puerto rico malo para trabajar estos días así uno no se le quita las ganas a trabajar pero hay que darle yo el tuquería por tu jeep con goma 40 ahí lo viste míralo ahí se te dio tu sueño tener tu jeepito con goma 40 aquí en guardia o pro heredó todo lo de y delfonso goma aro brazo esprines todo menos las cuatro botellas que esas son nuevas y después se quedó con las de él qué bonito se ve se ve bien y no con tanto gasto esto es un proyecto no muy gastoso bueno y se fueron los aros se fueron la goma gente se fueron los aros se fueron las gomas 1.500 está bien los aros nada más valen 900 pesos y por 600 pesos esas cuatro gomas es un regalo las gomas son nuevas imagínense tienen tienen los pelos y todo mira eso súper bien el Dana 30 se fue 44 también y el tanque de la gasolina a ella no le queda nada para vender así que nosotros a trabajar mañana recoger todo lo que los de Raflec que se sacó de aquí y seguimos con el GID de Alfonso yo lo que decía yo grabé los aros los aros ya míralo ahí qué bonito se viene mañana siguen aquí gente bueno y yo me despido de todos ustedes gente me voy para casa a editar videos dejar todo listo estoy preparándome para que ustedes tengan videos mientras yo esté allá en Chile voy a estar grabando desde el momento en que me vaya de casa como es la experiencia en el avión hacia Chile son casi 5 horas para primera escala y 9 horas y media para segunda o sea que yo voy a estar como 14 horas montado en avión no es fácil pero la última vez que fui a Chile pues yo no era el youtuber que soy ahora la última vez que fui a Chile yo creo que yo tenía como 14 mil suscriptores y yo ni siquiera sabía eso yo estaba subiendo videos a YouTube pero yo no sabía que tenía una página para ese tiempo yo creo que no decía ni guardia o flow creo que sí pero no sé yo nunca vi eso de 5 mil suscriptores 8 mil 10 mil 15 mil yo me acuerdo de 18 mil en adelante cuando YouTube me contactó a mí para que yo me motivara a hacer videos para ellos para ese tiempo que yo iba a Chile y hay varios videos buenos ahí yo los subía por subirlos para yo verlos en mi casa y los muchachos de allá de Chile que los vieran pero yo no tenía ningún interés de que nadie de otro país los viera no sabía de esa plataforma de YouTube así que era lo que hoy sé lo que es ahora mismo tuve la Silverado se explotó el Ojo el BAC bueno eso fue una cosa brutal Jorge Moya hizo ese Silverado conocí Laguna Offroad desde que era una tienda chiquitita chiquitita y tengo muchos amigos allá en Chile muchísimos amigos de verdad que lo que me gusta es que la carretera esa bajando es una línea y ahora la gente va a poder como una vértebra la gente va a poder llegar y saludarme de camino bajando verdad bueno para este momento que usted esté viendo este video ya yo voy a estar allá creo yo sí pero entonces como le estaba diciendo voy a estar grabando la experiencia en el avión un poquito nada más no mucho porque me da cosa que la gente me esté viendo grabando todavía me da vergüenza y mira que llevo tres años en esto voy a grabar voy a grabar cuando llegue allá tenemos una celebración en Melipilla mi llegada desde las 8 de la mañana hasta las 11 en el negocio de un amigo mío que se llama él se llama Felipe mejor conocido por el color Felipe el colorín ese es un amor esa persona y él va a ser el guía mío durante todo el momento desde que yo llegue hasta que me vaya me recoge al aeropuerto y me entregue en el aeropuerto también Carlos Solí me va a recibir en el sur me va a quedar en su casa y todo eso voy a ser el copiloto de Jorge Moya quien fue el que hizo la Silverado con las 47 super extrema y tenemos varias asados y varias cosas allá en el sur en Valdivia en Temusco en donde quieras olvídate que vamos a estar voy a visitar los museos de los ángeles Pacheco me voy a juntar con un youtuber que hay allá que tiene un canal se llama JDM 4x4 JMZ JMZ 4x4 hace muchos videos buenos también hay otro que está empezando también voy a grabar con él pero la cosa va a ser que mientras yo voy a estar allá jueves, viernes, sábado domingo lunes y martes me imagino ya que del domingo en adelante ustedes van a empezar a ver los videos de lo que yo hice durante el miércoles me estoy adelantando bastante cosas de poder grabar y no tener que llegar al hotel o al hostal o a donde me quede en el carro mismo si me quedo durmiendo en el carro tener que estar editando y buscando señal y el desespero de que no tengo internet que ustedes no van a tener el video pues eso es lo que eso es lo principal ahora mismo que he estado trabajando para que hoy lunes ustedes van a ver el video del taller y así van a seguir martes lunes, martes miércoles, jueves y el viernes no, no lunes video del taller martes video del taller miércoles lo que hice el sábado jueves lo que hice el domingo y viernes y sábado video del taller y domingo empieza con chile así es la secuencia trabaje duro para hacer buenos videos para que ustedes lo disfruten mientras yo estoy allá grabando con calma y editando con calma así que gente no olvides suscribirse al canal un abrazo a todos cuídense mucho y nos vemos mañana en el taller de WaldeoFro bienvenidos al taller de WaldeoFro chau